¿Qué te refirás? ¿Qué dices? Está por verse un premio al esfuerzo de un plantel, creo que es un partido durísimo, muy difícil de jugar y lo ganamos con la actitud. Hablame de lo que significa todo esto. Es importante para el club, creo que eso marca el recambio, marca las ganas que tiene todos los planes, todas las divisiones y creo que ahí está un poco la clave nuestra de ahora. ¿Por qué siempre Induzca arriba en los últimos años? Porque disfrutamos de lo que hacemos, porque sentimos el club como una casa y disfrutamos de estar juntos y tratar de jugar lo mejor posible. ¿Cómo se juega al rugby? No, no se juega. Tratar de divertirse, disfrutar de lo que se hace a la semana dentro de la cancha.